Salve Tú me abandonaste, abriéndome una herida Nadie más te llenará De rodillas frente a mí tú te encontrarás Tú de mí nunca olvidarás Destrozaste mi alma en pedazos Derrotaste mi fiel dignidad Te burlaste de mi forma de amar No mereces mi amor No mereces mi amor Mi amor, este amor No mereces mi amor Mi amor, este amor No mereces mi amor Tú me enamoraste con un solo beso Te di lo mejor de mí Te entregué mi cuerpo Después de quererte Tanto y sin medida Tú me abandonaste Abriéndome una herida Nadie más te llenará De rodillas frente a mí tú te encontrarás Tú de mí nunca olvidarás Destrozaste mi alma en pedazos Destrozaste mi alma en pedazos Derrotaste mi fiel dignidad Te burlaste de mi forma de amar No mereces mi amor No mereces mi amor No mereces mi amor No mereces mi amor Destrozaste mi alma en pedazos Derrotaste mi fiel dignidad Te burlaste de mi forma de amar No mereces mi amor No mereces mi amor No mereces mi amor No mereces mi amor Sime Records